Institución Gaichera El presente, mi mera de parrandero Dale el rey con izonguero que siempre estará latente Porque siempre está en mi mente Gaita, mi golpe pascuero Cántame la Gaita, porque es tradicional La Gaita, cántamela ya Cántame la Gaita, porque es tradicional La Gaita, cántamela ya Mil gracias, en el Alrojas Para escribir lo que quiero, que la musa se me prenda Que el gaitero me la entienda pa' sentir lo placentero Para escribir lo que quiero, que la musa se me prenda Que el gaitero me la entienda pa' sentir lo placentero La de autora y del presente, mi mera de parrandero Dale el rey con izonguero que siempre estará latente Porque siempre está en mi mente Gaita, mi golpe pascuero Cántame la Gaita, porque es tradicional La Gaita, cántamela ya Cántame la Gaita, porque es tradicional La Gaita, cántamela ya Wilmer Sánchez, esta es la tuya, mi hermano Celil es mi sentimiento Celil es mi sentimiento, no quiero olvidar su prosa Cada día es más velosa, eso me tiene contento Celil es mi sentimiento, no quiero olvidar tu prosa Cada día es más velosa, eso me tiene contento La de autora y del presente, mi mera de parrandero La de rico y zonguero que siempre estará latente Porque siempre está en mi mente Gaita, mi golpe pascuero Cántame la Gaita, porque es tradicional La Gaita, cántamela ya Cántame la Gaita, porque es tradicional La Gaita, cántamela ya Cántalo, sabrosa y tradicional La Gaita, cántamela ya